La luna besaba la playa dormida Tus labios temblaban en la despedida El viento silbaba en el palmar Suave melodía, un recuerdo de arena y amor Dejó tu partida La playa, el viento, tus labios, el flor Guardar recuerdos de arena y amor No besa la luna y a los arenales Y nos canta el viento sobre los palmares En mi boca conservó el calor de tu beso suave El recuerdo de arena y amor Quedó en mis cantares La playa, el viento, tus labios, el flor Guardar recuerdos de arena y amor La playa, el viento, tus labios, el flor